Es inútil que quieran comenzar otra vez No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a llenar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida y me quiera yo más Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencores, temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte o dejarla jamás Y no que no se podía, claro que se puede ya Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencores, temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte o dejarla jamás ¡Gracias!